chao pero bueno y entonces quiénes son ustedes de los demás plus y cómo lo saben no 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 ya pero si lo acaba de decidir acaba de decir que sí en serio y ya lo saben ya lo van a decir están seguros pero por lo menos déjenme que firme no ya acabo de firmar ahorita bueno está bien yo no he confirmado nada yo no he dicho nada que esa toma de sandra villanueva saliendo y más o menos más o menos pero tú debes saberlo porque tú eres el rey del chisme no me digas que viene serrucho no 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 ya va no me digas que no ya un momento un tecito más valeriana algo por favor usted quiere que le busque algo bueno no saluda en este programa ya vengo qué pasó pero es que esta noche dan serrucho o sea que yo me voy en el taxi me lo paro el taxi llamó el taxi no el problema es que te traigo un brebaje que te mandó sandra villanueva para que te sientas un poquito mejor y posiblemente pues ella pueda cumplir con todas sus responsabilidades pero me serrucharon cuidado pero ya va con esmeril mi amor bueno yo les traigo el cuento ciertamente buenísimo recientemente de unos meses para acá pues la junta directiva de este canal decidió que quería hacer como la nueva emisión de más allá de la belleza muchas fueron las figuras que hicieron casting mira por aquí pasaron animadores actores actrices mises presentadoras de televisión y entre ellas pues quedó un grupo muy selecto de cuatro grandes figuras en este caso mayra alexandra rodríguez miss air water 2014 estaba adriana marval la primera finalista de el miss venezuela mundo 2014 por aquí pasó también la señorita fani otati presentadora de más plus y cabe destacar de glitz para toda latinoamérica hola hola y la señorita sandra villanueva quien también tuvo la oportunidad pues de deleitarnos con todo su talento creo que por ahí vienen los tiros creo que tú me estás queriendo decir con todo lo que me acabas de explicar con la tacita de té para calmar los nervios que quede loca ok como diría el papa habemos animadoras hecha humo negro la cosa hecha humo negro y todo no 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 pero ya va ya va ya va vamos a hacer algo vamos a ver estas declaraciones por favor hola 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 mis amigos de más plus bueno por ahí está circulando todos estos días una noticia están diciendo por allí que yo voy a ser la próxima animadora de más allá de la belleza será verdad no será verdad se confirmará no se confirmará bueno déjenme decirles que sí que sí estoy emocionadísima estoy contentísima estoy hablando aquí calladito chiquitico porque estoy en un consultorio médico pero no aguantaba las ganas de decirles que sí que sí que estoy contenta que espero que disfrutemos muchísimo que les guste mi trabajo que la pasemos bien que Harvey y yo hagamos una química maravillosa que sé que la vamos a hacer los que somos buenísimos amigos y que tratemos bien a las misas que no las tratemos tan mal que las tratemos con cariño eso sí muchachas pónganse pilas pórtense bien y anden derechitas porque esta vez vamos a estar sin contemplaciones vamos a ser bien duros con esas muchachas bueno no se pierdan ya lo saben muy pronto más allá de la belleza por Benevisión Plus y un beso muy 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 grande a mis amigos más allá de la belleza ay Dios mío bueno no queda más que felicitar a Sandra en este nuevo proyecto bienvenida eres acá a la casa de Benevisión Plus y además cuando quieras aquí en Más Plus chicas pero es que bueno yo sí hice el casting para este proyecto porque me encantaba como que bordar y tejer esto del Miss Venezuela pero bueno no todo puede ser para mí ¿y a ti te parece poco lo que nosotros bordamos y tejemos semanalmente en este estudio? bueno pero yo quiero más uno siempre quiere más claro pero ya tienes Glitz ¿qué más quieres? las demás también tienen que ir para la casa bueno pero ajá yo quería el 3 yo quería el la tripleta la tripleta yo quería Más Plus yo quería Más Allá de la Belleza y Glitz bueno pero me falta uno y ahora ¿por qué no me inventan un programa para tener 3? por favor eh dilo yo quiero felicitar públicamente a Sandra Villanueva con quien compartí el año pasado la antesala al Miss Venezuela 2014 y bueno y sí tiene mucha madera mucho potencial algunos se preguntaban por allí pero bueno ella no estaba haciendo un programa en televisión abierta que hizo unas vacaciones porque no estaba José Mitbermudez porque es que se fue la fulanita de tal porque es que Osman Aray no estaba y estaba en bueno mi amor sí efectivamente estaba haciendo unas vacaciones y en este momento decidió bueno por una temporada de 12 capítulos acompañando a Harry Levy y bueno y ella va a ser como la contraparte mientras Harry va a ser el promis ¿cuo? ¿el qué? ¿promis? no el promis en este caso Sandra va a ser la antimis ¿en serio? de todas maneras lo que nos queda es desearle toda la suerte y darle la bienvenida a la familia por supuesto de Benevisión Plus y estaremos todos pegados para ver este primer episodio en el que ya seguramente nos va a sorprender con algo claro que sí además que a mí no me cerruchó cerruchó a Mick Bellis mi amor te cuento ¿cómo no mi amor? mi amor sí mi amor ¿cómo que no? ya la Mick Bellis estaba afuera bueno que te quede claro porque la fueron porque la fueron pero ella era la sucesora de eso porque hombre él no la quiere bueno no la quiere pero llegó la hora de cambiar el tema de